La suciedad y el descuido se han apoderado de una de las arterias principales de Lima, la avenida Javier Prado, la segunda vía más extensa de la capital. A lo largo de sus 135 cuadras, encontramos diversos problemas. En puentes, barandas y hasta en los árboles, hallamos polvo acumulado, quién sabe desde cuándo. Este es el puente que está ubicado frente a la Rambla, y quiero que vean la suciedad que hay en este punto. Uno pasa un papel y todo sale negro. Se ve que aquí no han hecho un trabajo de limpieza desde hace varias semanas. Uno absorbe polvo y eso malora la respiración. Los chicos agarran la madre. El descuido en las áreas verdes también es evidente. Los árboles lucen así, marchitos, y el grás que antes predominaba en la verma central, hoy ya no existe más. La tierra ocupa gran parte de estos espacios. El tráfico es otro de los serios inconvenientes. El tránsito en hora punta es terrible. Cruzar esta avenida, que atraviesa los distritos de Magdalena del Mar, San Isidro, Lince, San Borja, Surco, Ate y La Molina, puede demorar cerca de cuatro horas. Debido a ello, los accidentes de tránsito son frecuentes. El problema es que cuando esto ocurre, los separadores viales y las señales de tránsito que quedan dañados no son reemplazados. Todo queda abandonado. Acá vemos cómo esta baranda metálica ha quedado destrozada producto del impacto de un vehículo. Incluso esta señalización de tránsito ha quedado también inclinada. Y esto es un problema que tiene ya varias semanas y hasta ahora no se ha solucionado. Producto de un accidente vehicular, este muro de esta baranda ha quedado hundido. Observen cómo la base está rota y todo esto queda totalmente expuesto. Veo que no lo han hecho nada y tenía que solucionar ese problema, porque si no van a seguir los accidentes. ¿Está limpio? Uf, mejor está en otros sitios. Pero estos no son los únicos problemas. Los puentes son utilizados como espacios para realizar grafitis. Además, personas de mal vivir utilizan estos espacios como sus albergues. Aquí debajo del puente del cruce de Javier Prado con aviación, vemos cómo un indigente armado, un refugio temporal, ha agarrado cartones, ha agarrado prendas de vestir y otro tipo de implementos. Los paraderos también están en mal estado. Este, ubicado frente a la Universidad de Lima, está lleno de publicidad informal. Este otro carece de techo. Las bases de las veredas están despintadas y carcomidas, o en otros casos, simplemente ya no hay. Deficiencias y problemas que contrastan con la modernidad que existe a lo largo de esta avenida y que hasta ahora no son resueltos.